Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de LTEQDA Bienvenidos a un review más de una película sencilla y no me la voy a complicar mucho Ustedes saben que mi nombre es ahí, Domingo Tierras Y bueno, hoy venimos a hablar de nuestra gran película llamada ¿Estoy bien? En forma de preguntas ¿Estoy bien? Bueno, básicamente esta es una película que se trata de dos, ¿cómo lo puedo decir? De una chica que descubre que es lesbiana, o que por lo menos no quería aceptar eso Y que bueno, la verdad es una trama bastante sencilla Lo que me pasó a mí es que por no leer la síopsis, que ahora la leemos Esperaba una rom-com y resulta que no termino siendo una rom-com Termino siendo algo un poquito más profundo que una rom-com Pero bueno, empezamos por la síopsis Básicamente dice así Lucy y Jane han sido mejores amigas toda la vida Ahora que llegan a los 30, Lucy necesita que Jane la ayude a reconocer públicamente que es lesbiana Pero justo entonces Jane le dice que se irá a vivir a lo antes Bueno, ahora que tenemos más feo del concepto y entendemos de lo que vamos a hablar Vamos a salir un poquito de reparto, ¿no? Que básicamente se destaca porque tiene a Scott Johnson como la actriz principal Lucy a Sonoya Mizuno como Jane Y después Molly Gordon como Kat Digno, Taro, como Shelly Después, bueno, no Keir Clemon, creo que se lee Como Brittany, que es la compañía de Jane, el trabajo Y así, ¿no? Pero bueno, así para hablar cortes y resumidos de esta película Podemos decir que Si bien trata muy despacio y muy leve Y todo el proceso de descubrimiento O aceptación del hecho de que le gustan las mujeres Esta película no trata intensamente sobre eso Trata más sobre la amistad y cómo son las relaciones de adultos En cuanto a justamente la interacción de amigas Y cómo favorizar el vínculo Y cómo muchas veces Lo que nos nos den Pueden llegar a ver cosas En nosotros Que nosotros mismos no vemos Sí, juega mucho Con que, che, se va en la amiga Y le agarra todo un lío en la cabeza De que, uy, ¿qué va a pasar? Y quedo sola Y esto Y ahora estoy descubriendo esto Y lo otro Pero La verdad que como película Es una película muy linda En cuanto a la amistad Después al resto es muy normal O sea, en el sentido de que Che, descubre Esto Y bueno El primer amor No es el primer amor O sea No es pareja por vida Dura muy espontánea ¿Entendés? Después A nivel Personaje Esa actuación La verdad es que Dakota Johnson Nace un papel Que, wow Es un papel estelar Pero dentro de lo que es Un personaje tímido Y una persona Que encima se está Descubriendo a sí misma Está bastante bien hecho Bastante bien llevado Incluso por los guionistas Porque Porque tiene como Toques de realidad O sea La gente acá trabaja No es que vive de la nada Como la mayoría de las películas Tiene conflictos reales Como Shane Digo La amiga A veces me fue el nombre De De Koso Que Sí Shane Justamente La amiga de Lucy Tiene esos problemas De conflictos Con la pareja Que es Danny Que bueno Danny no se quiere Ir del país No se quiere Dejar de su familia Entonces También El personaje Shane Esa parte Toma Una importancia En la película Y una importancia En la trama Que hace reflexionar El personaje Que mejor amigo De lo que se supone Que es el personaje principal En Qué sé yo Incluso Los compañeros de trabajo De Shane Hago mucho foco en esto Porque Durante Un gran periodo De la película También se hace foco en esto Si bien La película Va Sobre el Lucy Y su Aceptación También Va Sobre la aceptación De Shane De que todo No es ideal Y que las decisiones No se pueden tomar Así a la ligera ¿Por qué digo esto? Porque a Shane Le cae la oferta De abrir una oficina En Londres Como dicen Las CIO Ella directamente Acepta Le dice al novio Nos vamos Y A la mejor amiga Me voy Y ahí se va todo ¿Entendés? Es como Está directo No hubo conflictos En cambio Después A lo largo de la trama Van saliendo Conflictos De que Bueno El novio No se quiere ahí Pero se quiere dejar De los amigos La familia Está Es verdad Que Shane También nombra Que es de Londres Entonces Era como Voler a su lugar De nacimiento Pero toda su vida La realizó Creo que es En Nueva York Y En definitiva Bueno Los personajes Toman sus propias Decisiones Lo lindo Que tiene Es que Cierra la narrativa Y esto es un Spoiler Sobre el final Es que Bueno Las dos Deciden Ir a Londres Porque Shane no quería Abandonar su meta Y Lucy No quería Tampoco Quedarse sin Mi amiga Entonces Dijo Bueno Me hago un viaje Con lo poco que Agarré Con lo poco que Tengo Porque encima Lucy quería ser Artista Y no Como se dice Y no le iba 100% bien Entonces También era Trabajando En una Creo que Lugar de uñas Peicura Perdón Manicura Y No De masaje Era Recepcionista De los masajes Y entonces Es como Que bueno Abro esto Y voy a acompañar A mi amiga Y después Resolvemos Los amigos Y esa parte Estuvo linda Porque no No se perdió La amistad De tantos años O sea Hubo conflictos Por falta de comunicación Y todas las cosas Que pasan En la vida real Pero acá Hay mensajes Como bueno Che nos sentamos A hablar Lo resolvemos O puede salir Un viaje así Espontáneo Y disfrutemos Y después Resolvemos Lo que pasa Por no más Por 15 días Quedo con vos Hablamos Te ayuda A desembarcar Te ayuda A recobar Y estoy Siempre presente Y ese fue El lindo mensaje Que te deja La película Más allá De todo Lo que pueda Ayer en hablar Creo que La verdad Que la trama Del descubrimiento De lesbiana Es más Como una pantalla Que te ponen Para que vos Vayas a verla Y observes esto Yo creo que El mensaje principal Es la amistad Y cómo se Desarrolla después Y cómo se puede Llegar a cabo A distancia O cómo Son los procesos Que uno vive Cuando tiene que Cambiarse De ciudad País Etcétera Pero O sea Procesos internos Pero bueno Yo creo que Esa es la película Incible No hay mucho Que aportar La película Del 2022 Que realmente Está en Cheveo Max O Max Como quiera decirle Y se las recomiendo Si quieren verla No es la suba Película La verdad Tiene un puntaje De 7 con 8 No mucho más Que eso No No es una película De desestaje Ni en trama Ni en diálogos Ni en actuaciones Es sencilla Básica Es Es la normal O sea No decepciona Tampoco al hombre Así que 7 con 5 7 con 8 Puede ganar Y Pero porque es normal Si ponemos Que es una película media Puede ser un 6 Pero me gustó Así que Va al 7 con 8 Y Se las recomiendo Vayan a ver Y déjenme en los comentarios Qué opinan ustedes Sobre esta película Que es una Cosa muy Muy Normalita Normalita Es la palabra Ahora es urgente Cuídese